de última hora haciendo un enlace hasta la Asamblea Legislativa, ahí se encuentra el periodista Igmar Batres y es que hace unos minutos los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron un dictamen de financiamiento para el gobierno y atender esta crisis. Igmar, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la Asamblea Legislativa, los diputados llegaron a un acuerdo para permitir que el gobierno, pues, negocie dos mil millones de dólares que van a servir para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. El 30% de ese dinero va hacia las alcaldías. Otro porcentaje, pues, servirá para financiar el plan del Ejecutivo de dar al 70% de la población, el 70, 75%, los 300 dólares mensuales a todos aquellos que se vean afectados directamente. Lo cierto es que el ente contralor que estará vigilando el uso de estos fondos estará compuesto por cinco ministerios y un delegado de casa presidencial. También estarán cinco instituciones que propuso el partido Arena, un total de 11, tantos privados como públicos. En estos momentos, pues, se votarán esos dictámenes. ¿Para qué? Para que le permitan que se lleven los dos decretos hasta casa presidencial, los firme, los sancione el presidente Nayib Bukele y se publiquen en el diario oficial para que ya el gobierno inicie la negociación, ya sea con la emisión de títulos valores o, en todo caso, préstamos con la banca multilateral. Luego, se cerrará esta plenaria y se abrirá otra para analizar una serie de piezas de correspondencia que también van en ese sentido de combatir el COVID-19. En la otra plenaria, que siempre se desarrollará este día, pues, está previsto que se apruebe la prórroga de las restricciones de movilidad que solicitó el gobierno de la República prácticamente hace unos cinco o seis días. Así se está realizando. Lo cierto es que tienen los votos de todos los partidos políticos, incluso los que no estuvieron de acuerdo en un principio, ahora respaldarán esa propuesta. Así que prácticamente el gobierno podrá tener esos fondos luego de su negociación para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Desde la Asamblea Legislativa, regreso la señal al set principal. Y claro, hacerle la invitación para que esté pendiente de la emisión de las ocho de la noche, donde le daremos todos los detalles de lo acontecido acá, en este órgano de Estado. Buenas tardes. Buenas tardes, Inmar. Gracias por tu reporte. Desde la Asamblea Legislativa, vamos a estar pendientes de cómo se va modificando la agenda en este órgano de Estado. Recordemos que hay plenarios para que la aprobación de este dictamen se haga efectiva este día.